Buenas tardes, hola a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que académicamente, bueno, podría decir que cuando entramos a la escuela de cine, porque creo que entramos en el mismo año, era un año especialmente difícil, creo que es el año en el que menos películas se produjeron, creo que siete películas en ese año, y el panorama era terrible, y entonces al lograr entrar al CUEC, era como, bueno, pues qué bueno, felicidades, pero la verdad es que lo que vemos de frente está fatal, porque no se produce, porque es muy difícil, porque es muy caro, porque todo lo que hemos oído hasta el cansancio, todos. ¿Y qué año fue? ¿96? ¿5? ¿95? Pero bueno, había una necesidad y una gran ilusión de estudiar, de aprender, de descubrir, y creo que para mí el CUEC fue como, o bueno, la escuela, fue como esta oportunidad de descubrir cosas que no tenía idea que existían, o sea, yo tenía la idea como, bueno, quiero ser director, pero ¿en qué consiste? ¿De qué va? Y más allá de ser director, de ser cineasta, bueno, pues esta oportunidad que da la academia, que es finalmente tener acceso a equipo, instalaciones y demás para experimentar, descubrir que me podía gustar la edición, que me podía gustar la producción, que me podía gustar el sonido, y por otro lado, bueno, obviamente también este acceso a maestros, que puedo decir que cambiaron mi vida, maestros como Jorge Yalablanco, como Juan Mora, como Raúl Cermeño, que de pronto, bueno, pues me dieron todas estas herramientas para construir lo que yo quería, o lo que no sabía ni siquiera que quería construir. De tal forma que comencé con mis cortos, primer año, segundo año y demás, pero creo que lo más importante, o sea, creo que con lo que más me quedaría de esta oportunidad de la academia es como, al final, coincidir, coincidir con gente con la que hasta el día de hoy sigo trabajando, mi diseñadora de producción, mi fotógrafo, mis productores, puedo decir que literalmente estuvimos sentados en el mismo salón, compañeros de Popita y tal cual, y eso, bueno, me parece que es lo más, más valioso que pueda haber, porque finalmente es la gente que más quiero, la gente con la que comparto mi vida, la gente con la que he compartido estos viajes, y con la que quiero hacer cine. No quiere decir que no pueda trabajar con más personas, con más profesionales, pero hay una coincidencia y hay una, sobre todo una complicidad, que creo que en este tipo de cosas que son tan complicadas y tan extenuantes y que ya sabemos que son procesos largos de años, años de golpes y decepciones y satisfacciones y demás, creo que la mejor parte es como eso, como decir, ok, tengo más de 10 años de conocer a este equipo y hemos crecido juntos y quiero que sigamos creciendo juntos. Entonces, yo, vamos, muy a grandes rasgos, ¿no? Resumiría así mi experiencia como la… Gracias. 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 Gracias.